... Amigos, a esta hora vamos a reponer para todos ustedes las declaraciones de Jorge Rodríguez, jefe de la delegación venezolana a su llegada a la sede de la Cancillería de República Dominicana. Recordemos que el día de hoy continúa esta mesa de diálogo por la paz. Vamos a escuchar al jefe de la delegación venezolana a su llegada. ...de este diálogo de paz. Hemos logrado mucho, hay que decirlo. Desde los días en que un sector de la política venezolana sumió a Venezuela en la violencia y el odio, a lo que está pasando el día de hoy, es un gran éxito por parte del presidente Nicolás Maduro y de aquellos hombres de paz del mundo entero que han acompañado el proceso de diálogo que convocó ya hace año y medio el presidente Nicolás Maduro Moro. Yo tengo la profunda aspiración de que todo el esfuerzo, todo el trabajo que hemos venido realizando y reconozco el papel de la oposición venezolana que ha estado sentada en la mesa de diálogo a pesar de las profundas presiones a las que ha sido sometida por vía de las redes sociales, por vía de algunos medios de comunicación, por vía de los sectores extremistas que se encuentran en Miami y también en Venezuela, se han mantenido en esta mesa de diálogo y estamos en los detalles. Habrá solución, habrá solución, habrá solución. Sí, 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 yo estoy casi seguro de que sí. El evento internacional por la fecha de las elecciones, este tema se tocó ayer. Estamos trabajando con los temas que ya hemos venido arduamente aproximando las posiciones de la oposición venezolana y del gobierno del presidente Nicolás Maduro, las garantías electorales, el repudio a las sanciones económicas y el bloqueo contra Venezuela, la Comisión de la Verdad, el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, el levantamiento del desacato, la corrección del desacato por parte de la Asamblea Nacional Venezolana, una comisión política, social y económica que haga seguimiento a la mesa de diálogo. Estamos trabajando con todos los temas y en todos los temas hemos acercado oposiciones. Pero hoy sale algo bueno. Sí, hoy ha salido algo bueno. Gracias.